Hola, ¿qué tal mis aventureros? Espero que se encuentren muy bien. Les comento que Barcelona es una caja de sorpresa y siempre tendrá un rincón por conocer, con su arquitectura, paisajismo y sobre todo su gente, ya que esta provincia tiene un conglomerado de diferentes nacionalidades. Y con sello de aventura, les quiero compartir un recorrido de esta hermosa ciudad, donde podemos observar el mural del beso, probaremos una bebida refrescante y conocerán una persona que para mí se convirtió en una fuente de inspiración para cuando caemos en esos momentos internos que nos juzgamos en nuestros propios miedos y temores. Esta estrella se llama Marian Baza. También conoceremos un poco sobre la Rambla, así que acompáñame en esta aventura, no olvides suscribirse al canal y compartir con sus amigos. Entonces, avancemos. El famoso mural del beso se encuentra en el centro del barrio gótico de Barcelona, en la Plaza Isidre Nonet, frente a la Catedral de Barcelona. ¡Wow! ¡Qué bello se ve el cielo así, mira! Parece como pincelado, ¿verdad? Como una pintura al cielo. Así que vamos a avanzar por el carrer del capellans. Como está muy escondido, podemos pasarnos sin darnos cuenta y luego nos vamos a arrepentir cuando nos pregunte ¿Estabas por Barcelona y no conociste el mural del beso? ¡No lo puedo creer! Este fotomosaico mural, también conocido como El Mundo Nace, en cada verso por el autor Johan Fontucubertas en el año 2014, ha sido realizado con la contribución voluntaria de miles de ciudadanos que han aportado imágenes personales, interpretando el lema Momentos de Libertad. El mosaico está formado por 4.000 piezas de bartosas de cerámica desmartada de forma cuadrangular. Cada cerámica está decorada con la imagen singular de una fotografía reproducida mediante la técnica de transferencia de fotocopia. El conjunto forma la imagen de dos personas besándose, donde solo aparecen las bocas. Así que tenga un poco de paciencia al momento de hacer su fotografía y tener su mejor ángulo, ya que muchas personas vienen acá a tomar varias fotos. ¿Pablo, cuántas son? 80, son 80. Por 50, son un total de 4.000 fotografías que donaron para creturar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mí me gustó Muy rico Va chupando y sienta las bolitas En la boca Gracias por la recomendación Ella es Verónica La pueden seguir en sus redes sociales La voy a dejar acá también La dirección de su Instagram Se me quedó una bolita En mi garganta En el desplazamiento por la Rambla Conocí a Marian Baza Un artista que deja mucho de que hablar Y a la vez muy gratificante Es como ese ángel o maestro Que necesitamos en algún momento De nuestras vidas Para mí lo es Les comento que en tan poco tiempo Me hizo pensar en muchos aspectos de mi vida Fue como si me dieran Tres cachetadas juntas Y que era reestructurar todo Uniendo también el valorar el tiempo Tenemos todo Y aún así En nuestra mente Nos quejamos que no podemos Por eso les pido De corazón Que tomen un tiempo Para que ingresen A sus redes sociales Los sigan Investigen en la web Sobre él Y compartan sus videos Para inspirar a otros Y demostrar Que pueden brillar Y saber Que las limitaciones Están en nosotros No dejemos que las cosas Que nos proponemos Sin terminar Porque No sabemos que pasará Es importante decir Que cuando nos proponemos Un objetivo Seguramente nuestra mente Comienza a hablarnos Primeramente de los problemas Entonces Es momento de dominar Y poner en marcha La voluntad Tengo yo un regalo ¿Hablas español? Sí ¿Cómo te llamas? Pablo ¿Cómo? Pablo ¿Es Cobar? No Pablo Escobar Sin coca Sin coca Pablo león Guau Mira esa letra Yo que llegué Yo que llegué Más cuñazo Para escribir Las letras No Mi drama Pablo Pablo Pabllo Robo Ok Gracias cuando la voluntad es grande los obstáculos son pequeños para pablo marian basa barcelona consello de aventura y acabo en mi momento con esa frase para ésta soy aquí para enseñar a la gente que cuando la voluntad es grande los obstáculos son pequeños sí, éste lo he visto ¿suió? ¿suió? ¿qué? sí entonces sin mirar éste otra cosa loco para mí fue fácil me quedarme en casa a mirar la tele esperar la pensión y esperar a morir y digo no gracias no quiero nada me voy a viajar a trabajar que conozco pero tú eres de acá de Barcelona romanía romanía concurso de cocina masterchef si te digo que este es mi plato me crees no es un salmón con nueces puré de Grecia un jefe cocinero y mira que cara tiene y dice ¿tú puedes utilizar los sanos? y dijo no y dice ¿y cómo es este plato? y dijo me pongo mis pies en tu plato y dice ¿qué? y mira que algo en cocina ahora el productor le envía vídeos con guau arriba le doy vuelta y corto el salmón como algo con lápiz en cocina algo con... ¡no! jajajaja jajajaja mira cuando portar y sentir que no es limpio y digo no te creo que tengo solo una hora para hacer cinco platos y limpio de escamas y yo estudié ingeniería químico-alimentario la ley internacional en alimentación pública y trabajo con fábricas de conserva trabajo con eventos grandes y dice mira al final como emplazar todo sin tocar la comida con los pies todo como estésile o sea yo estoy viendo el vídeo y nunca tocaste la comida con los pies correcto y mira otra cosa te enseño y te quedas loco ¿qué? ya yo quedé loco estoy aprendiendo a hacer tatuaje mira hombre es que es lo que te pasa ya ¿como dibujas? escribo libro escribir un libro de mi vida y no lo puedo publicar para esta estudiar teatro para traducir mi libro en inglés soy actor y ahora dos regisores de Hollywood quieren hacer una película de mi vida para esta necesito ir a Alemania a coger licencia de conducir coche con los pies porque en Los Angeles me mata después estudiar orator motivacional y trabajo con agitamiento de Barcelona trabajo con niños con discapacidad y tengo conferencia para motivarlo y todo con la gente después estudiar manager de proyectos ingeniería químico-alimentario y último estudiar fotónica y materiales avanzados muchísimo capaz marian quedé impactado con todo lo que nos ha mostrado y que la capacidad que tiene con tus pies debe estar que impacte muy agradecido por todas tus enseñanzas y por la captica encantado de conocerte vale un fuerte abrazo gracias gracias dos árabes y tenían explosiones aquí aquí un atentado más abajo más abajo aquí ya explotó hay pero tú sabes cuál es el lugar específico donde sucedió eso entonces me voy a mostrar ahorita donde fue el atentado aquí estamos con Luis que nos va a comentar que sucedió acá en la rambla justamente donde estamos en este momento acá hace aproximadamente tres años hubo un atentado de un yihadista que se llevó la vida de más o menos unas 60 personas y la mayoría de ellos eran turistas franceses, alemanes, ingleses, de todo tipo de nacionalidades y latinos también que yo me recuerdo una cantidad de gente una cantidad de gente que no estaba paseando aquí busqueando por Barcelona y el coche vino a parar justamente en este círculo en este círculo en este círculo gracias de verdad que quedó impactado porque si las personas están acá y más que Barcelona es una ciudad turística y vaya a suceder este impacto tan fuerte así lo extraño es que la comisaría está aquí a dos minutos y tardaron por lo menos llevaron 15, 10 minutos hasta este círculo y el coche de los minutos se pudo dar la fuga empezaron con una persecución por todo Barcelona y por ahí lo pillaron casi en la salida de Barcelona y a punto de irse que complicado que bueno quedó impactado con esta noticia porque sabiendo y observando que es una una zona muy turística donde se desplaza tantas personas constantemente y ya que tengo varios días aquí observando que pasan tanto de mañana, tarde, noche hasta de madrugada imagínate entonces me imagino que fue una cosa que una noticia mundial para lo que sucedió y cuál era el objetivo que iban a cometer esas personas un atentado, un encuarrobomba y para dónde iba dirigido exactamente 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 por aquí justo por aquí por esta rambla en este paseo es donde transitan siempre si no son miles son cientos de personas diarias mañana, noche y tarde o sea que su objetivo principal era exactamente hacer como un llamado de atención un atentado al mundo ajá, correcto más o menos justo, justo, justo en la redonda cogió empezó a correr por todos los callejones lo empezaron a seguir un cubano y cuando más o menos lo tenían se empezó a meter por los callejones después de ahí que yo recuerde empezó a coger otro carro bomba eran diferentes atentados en un mismo día y empezó a correr lo que es hospitales de hospitales quiso salir por la salida de barcelona que está en avenida meridiana y ahí justo en la salida de barcelona fue donde lo cogieron justo, justo no lo llegan a agarrar ahí yo creo que el loco ese sí le da tiempo a irse a donde le da la gana imagínate bueno mis aventureros espero que les haya gustado el vídeo compártelo con sus amigos dejen su like su comentario y nos vemos en un próximo episodio